Hola, ¿qué tal a todos? Son las once de la noche, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete treinta y cinco de su lotería de Manizales para hoy miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la alcaldía de Manizales, el doctor John Edilberto Burgos Botina. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la señora Paula Andrea Valencia. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Claudia Patricia Parra. Muy bien, y en presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número veinticuatro al seco número siete y procedemos a los seis secos restantes. Recuerde que usted puede consultar a través de la página www.loteriademanizales.com los resultados de todos los secos y justo en ese momento ustedes están visualizando a través de las pantallas del canal Telecafé los resultados de los primeros secos. Recuerde que a través de nuestro sitio web www.loteriademanizales.com.co puede saber si es el famoso ganador de los secos o si por el contrario es uno de los felices o más bien el feliz ganador del premio mayor por mil quinientos millones de pesos. Recuerde comprar la lotería de manizales y todos los resultados puede consultarlos a través de mañana o aproximadamente mañana jueves. Muy bien y vamos a sortear el seco número seis. Seco número seis por cuarenta millones de pesos. Las balotas de la lotería de manizales han sido procesadas previamente y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Seco número seis por cuarenta millones de pesos para el número nueve siete ocho tres de la serie cero veintisiete sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número noventa y siete ochenta y tres de la serie cero veintisiete quinto seco por cuarenta millones de pesos lotería de manizales para ganarla hay que comprarla juegue legal quinto seco por cuarenta millones de pesos para el número siete tres cuatro nueve de la serie cero cero dos quinto seco por cuarenta millones de pesos para el número setenta y tres cuarenta y nueve de la serie de la serie cero cero dos cuartos seco por cuarenta millones de pesos manizales manizales más grande lotería más grande son más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos pagando más por las aproximaciones cuartos seco por cuarenta millones de pesos para el número seis siete cuatro ocho de la serie ciento cuarenta y nueve cuarto seco por cuarenta millones de pesos para el número sesenta y siete cuarenta y ocho de la serie ciento cuarenta y nueve tercer seco por cuarenta millones de pesos le informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley trece noventa y tres del año dos mil diez tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número cuatro ocho cinco nueve de la serie ciento ochenta y seis tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número cuarenta y ocho cincuenta y nueve de la serie ciento ochenta y seis segundo seco por cuarenta millones de pesos ocho ocho cuatro 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 de la serie ciento cincuenta y seis segundo seco por cuarenta millones de pesos para el número ochenta y cuatro treinta y cuatro de la serie ciento cincuenta y seis primer seco por cincuenta millones de pesos los invitamos a comprar lotería de manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional primer seco por cincuenta millones de pesos para el número cuatro siete cinco dos de la serie cero cuarenta y cinco primer seco por cincuenta millones de pesos para el número cuarenta y siete cincuenta y dos de la serie cero cuarenta y cinco muy bien y llegó el momento más esperado de la lotería de manizales a ver cuál es el feliz ganador del premio mayor un premio de mil quinientos millones de pesos le informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley trece noventa y tres del año dos mil diez premio mayor de la lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos para el número uno siete dos uno de la serie ciento seis premio mayor de la lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos para el número diecisiete veintiuno de la serie ciento seis muy bien y le preguntamos al representante de los funcionarios si estos resultados son correctos buenas noches para todos un cordial saludo el sorteo es correcto muy bien y a ustedes nuestros queridos televidentes muchas gracias por su sintonía a las once de la noche ustedes muy puntuales están ahí para conocer los resultados de la lotería de manizales recuerden que para ganarla hay que comprarla si usted quiere consultar nuevamente todos los resultados recuerde hacerlo a través de triple w lotería de manizales punto com a partir de mañana jueves y compre la lotería de manizales para saber si cada miércoles usted puede ser uno de esos felices ganadores una feliz noche y un buen descanso gracias gracias